A unos días de la llegada del Papa Francisco a México, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, envió un videomensaje al Santo Padre, en donde afirmó que la visita será para acercarse a los mexicanos y mexicanas para consolarlos en estos momentos difíciles. Vemos en su viaje apostólico una clara manifestación de la ternura de Dios, que quiere a través de su servicio apostólico acercarse a los mexicanos y mexicanas para consolarnos en estos momentos difíciles que estamos viviendo a causa de la inseguridad, la inequidad, la pobreza, la corrupción y la violencia. Las familias, los enfermos, los indígenas, los ancianos, los pobres, los jóvenes, los migrantes, las víctimas de las violencias, los laicos, las y los consagrados, los diáconos, los sacerdotes y los obispos, esperamos con ansia escuchar su palabra, rezar y celebrar junto a usted al Señor y caminar unidos, pueblo y autoridades, dando lo mejor de nosotros para ir alcanzando un desarrollo integral y una vida en paz. Cabe recordar que el Papa Francisco llegará a la Ciudad de México alrededor de las 19.30 horas de este viernes, sin embargo, la ceremonia de bienvenida se realizará hasta el sábado por la mañana en Palacio Nacional.